Hola, los invitamos este 2 y 9 de septiembre a conectarse y participar de nuestro seminario de actualización tributaria a cargo de 12 importantes y destacados profesionales y académicos del área de la tributación. ¡Inscríbanse! Te invitamos a conocer las principales modificaciones introducidas por la ley 21.210 de la mano de nuestros colaboradores y colaboradoras del programa de Magister en Derecho Tributario de la Universidad de Concepción, miércoles 2 y 9 de septiembre. ¡Te esperamos! Soy Gonzalo Vergara, profesor del Magister en Derecho Tributario de la Universidad de Concepción. Me gustaría invitarlos al seminario que se realizará respecto de las reformas efectuadas por la ley 21.210. ¡Los esperamos! La gente sabe ¡Gracias! 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 Mi resemación ¡Gracias! ¡Gracias!